Cultivemos la vida consumiendo local Biodiversidad nativa, compromiso familiar Cultivemos la vida consumiendo local Biodiversidad nativa, compromiso familiar Alimento sano y seguro Para tu hogar Cultivando la vida para tu bienestar Alimento sano y seguro Para tu hogar Cultivando la vida para tu bienestar Son las 8 y 36 minutos de la mañana Estamos aquí en esta nueva sección Que hemos venido anunciando durante toda esta semana La sección se llama Cultivando la vida Y tiene que ver justamente con eso Y con todo lo que a eso puede referir Y una de las fuentes principales de las conversaciones Que vamos a tener en este bloque Que va a desarrollarse aquí en el programa Cada 15 días Tiene que ver con la agricultura Y tiene que ver con la agricultura familiar Con la agricultura que en nuestro país es la más extendida Y contará historiamente o paradójicamente La menos atendida Porque por esos últimos días Por ejemplo hemos estado debatiendo Mucho sobre el régimen laboral agrario El tema de la agroexportación El tema de los beneficios Si se le amplían o no Estos beneficios que vienen ya hace bastantes años Pero desatendiendo lo que debería ser El centro de interés de un Estado Que siendo mayoritariamente Los que participan de la agricultura familiar No son necesariamente referidos siquiera en ese debate Entonces en este espacio vamos a hablar de esos temas Vamos a proponerles y plantearles algunas Digamos actividades que se desarrollen Algunas experiencias interesantes Siempre en el ánimo que usted pueda conocer más Sobre un tema que la verdad es muy importante En un país agrícola como el nuestro Y esto es parte de un acuerdo Un convenio de una confluencia De varias instituciones Dentro de las cuales IDL y IDL Radio Se suma por supuesto de una manera muy entusiasta Esta mañana hemos invitado en este primer bloque Que vamos a tener Y digo, cada 15 días vamos a tener uno A quienes representan a las instituciones O a organizaciones que son parte de este acuerdo Parte de esta iniciativa Está ya aquí en nuestros estudios Fernando Guren Él es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales CEPES, una institución que trabaja muchísimo tiempo En estos y otros temas relacionados a la agricultura Clímaco Cárdenas Él es presidente de Conveagro Que es la Convención Nacional del Agro Peruano Y está Fernando Alvarado Quien hace parte del consorcio agroecológico peruano CAF Que está con nosotros aquí en nuestros estudios Buenos días a todos Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros Tal vez podamos en esta primera parte de la conversación Le pregunto de repente a Fernando Guren Que nos pueda contar un poquito El sentido de este bloque que vamos a tener acá Primero, digamos, quiénes son ustedes en términos de grupo Qué cosa es lo que han venido por estos tiempos Haciendo ya un poco más en sociedad Cuáles son sus preocupaciones Y en qué puede contribuir a ello Un debate un poco más sistemático Que se va a proponer a partir de este espacio que iniciamos hoy Fernando Buenos días a todos tus radioescuchas Y a ti particularmente Bueno, lo que nos une a las cuatro instituciones Que estamos ahora en esta iniciativa Es que estamos muy cercanos al mundo de lo que es la agricultura familiar Desde diferentes entradas Ya sea del lado de las investigaciones De la actividad productiva misma Del lado de la apuesta por una agricultura ecológica Que sea sostenible Desde diferentes entradas Y entonces Uno de los grandes temas es cómo interesar a la población urbana Que es la mayor parte de la población del país Y la que tiene además mayor capacidad de influencia En los que toman decisiones Cómo sensibilizarlos ante el hecho de que los temas del campo Los temas de la agricultura y de la agricultura familiar Concierren a la población urbana Que no pueden desentenderse Y esto por varias razones En primer lugar, lo más evidente es Que la agricultura familiar es responsable Más o menos de las tres cuartas partes De los alimentos que consumen los peruanos Tres cuartas partes Aproximadamente O sea, digamos, todo lo que estamos comiendo En buena medida que nos escucha Viene de ahí Viene de ahí, ¿no? Y sin embargo Tradicionalmente es el sector menos atendido O es inversamente proporcional La atención que se le da a la contribución Que da este tipo de agricultura, ¿no? Una segunda razón es que En la agricultura familiar Hay más de 8 millones de personas Son más o menos 2 millones de familias Es el 97% De las entidades productivas en la agricultura Es agricultura familiar O sea, son la inmensa mayoría Cubren todo el territorio ¿No? Están presentes en todas partes Una tercera razón es que La agricultura en general Es crucial para el desarrollo De las diferentes regiones Cuando uno está en Lima No se da mucho cuenta Pero en las diferentes regiones En todos los departamentos del país Sus economías Dependen grandemente De qué es lo que ocurre en el campo Y lo que ocurre también Lamentablemente Es que muchos gobiernos regionales Tampoco perciben esa importancia De la agricultura Y se vuelcan más hacia Los intereses urbanos Los temas urbanos Por un lado Por el desarrollo De algunas sectarías extractivas Que a veces van en demérito De lo que podría ser Una actividad productiva Que podría sostener Las economías como la agricultura ¿No? Que también hay ese problema En términos de la discusión De la política más general Para ordenar el territorio Por ejemplo Donde la agricultura Puede convivir o no Con la extractiva O en algunos lugares Donde solo puede Prodenar una de ellas ¿No? Así es Y otra cosa muy importante Es que En las últimas Par de décadas En las que se han comenzado A poner en la agenda En los lugares más altos De las preocupaciones internacionales Que es el cambio climático Y la seguridad alimentaria Estos dos temas Las más importantes Organizaciones intergubernamentales Que están vinculadas A estos temas Que es la FAO Es el Banco Mundial Etcétera Han comenzado A percibir Que la agricultura familiar Que antes era vista Como casi un obstáculo Por el desarrollo Tienen las respuestas Para estos cambios Tan dramáticos Que están ocurriendo Y que pueden Digamos Que son una amenaza Realmente Para la reproducción De la humanidad Porque lo que Se están deteriorando Los recursos naturales Este Se está Este La Hay desafíos En alimentación El cambio climático Está afectando La producción agrícola Etcétera La agricultura familiar Por diferentes razones Es Un sector productivo En la agricultura Que puede hacer Una agricultura Mucho más sostenible Con por supuesto Políticas Que apoyen eso De acuerdo Y esa sensibilización Es lo que queremos De la población urbana Que forma parte De tu auditorio De acuerdo Y es lo que vamos A promover Por supuesto Acá Voy a preguntarle A Clímaco Cárdenas Que es presidente De Conveagro Que es la convención Nacional Del agro peruano Haciendo O vinculando A lo que Fernando Guren Decía En torno a que El agro se discute Desateniendo ese sector Que por las características Que tiene Es muy importante Y luego a propósito De toda la discusión Que ha habido Por este tema Sobre la promoción Del proyecto De promoción agraria Es decir Que se amplíen Los años De unos beneficios Que tenía la agroexportación Que claro Tiene sentido Cuando se inicia Una actividad Como impulso Pero de ahí A que lo lleven A casi querer Que 40 años O que se haga Digamos para siempre Y es un asunto Que tiene que ver Con otras cosas Clímaco ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días Ahí por ejemplo ¿Cómo se refleja La ausencia De este tipo De agricultura? Bien Buenos días Y a reconocer Esta magnífica posibilidad De generar un espacio Para el sector rural Para el sector campesino Del Perú Que es en su mayoría Al que representa Con Beagro Con organizaciones De productores Nacionales Y claro Para nosotros Era muy importante El poder hoy Conversar con la población Con los consumidores Y con el Perú Que es hoy necesaria La intervención La disposición política De un gobierno Que procure Llevar bienestar Y desarrollo A una población rural Que hoy día Tiene prácticamente Al 70% De estos 2.3 millones De peruanos Que estamos ligados A la agricultura Y ganadería En condiciones Verdaderamente De pobreza De microfundio Como hemos entendido Recientemente Y es allí Que no concebimos Que mientras Nuestro estado Hace los grandes méritos Por Congraciarse Con la gente De agroexportación Que ciertamente Ha generado Un boom importante En la colocación Del producto Peruano Hacia el Internacional Hacia afuera Correcto Pero entendemos Que la agricultura Es una Que la agricultura No debiese hacer Un distingo Entre decirle Al productor Rural Campesino Oye tú Eres agroexportador Tú haces Una actividad Distinta Y a ti Te privilegio Concesiones De impuestos Concesiones De mano De obra Barata Que comprometen A nuestros hermanos Pobladores En el Perú Y al que Hace agricultura Familiar A este pequeño Productor Que es una fuente Y una forma De vida Y eso es algo Muy importante Que la población Tiene que entender Esta es la forma De vida Que nosotros Asumimos Que aprendimos En el campo Ahora ese es un punto Bien importante Porque claro La agroexportación Será base De una lógica Ya empresarial Es decir Hemos determinado Que esto va a ser Rentable Y metemos Una maquinaria A trabajar ahí En cambio Lo otro es parte De la cotidianidad De la gente De sus usos De sus costumbres De su relación Con la naturaleza Y su forma De vida Esa es una buena Entrada Y entonces Allí tú no entiendes Por qué Un estado Que también es padre De estos Millones de productores Le dicen No Contigo No puedo hacer Absolutamente nada No intervengo No genero Ninguna ley De promoción Porque esta ley Que se discute No tiene ningún Alcance Al pequeño productor Ningún beneficio Al pequeño productor Y entonces ¿Es pertinente O es que acaso No reconocemos En una ley Que también Lo están proponiendo Hoy varios congresistas Una ley No tiene que tener Un alcance General General No se hacen Leyes A medida Perdón Como la hizo Digamos en su origen Esta ley Que sabemos Cómo se llama Correcto Entonces No reconocemos Y no podemos hacer Un mea culpa Decir Oiga Momento Hemos generado Vicios Hoy día estamos Ante un Hecho terrible De corrupción Que por favor Oye Alguna gente Se escarapela el cuerpo Pensando que Solamente el judicial Estamos Corrompidos Totalmente No de ahora De décadas Y en cada uno De los estamentos Del estado A mí no me sorprende Que el legislativo Que tiene Demasiados Cuestionamientos Y también Nuestro sector Agropecuario En los ministerios De agricultura No sería adable Que se haga Toda una reingeniería Del Perú Y se le retiren Todos esos vicios Claro que sí Si No y además Digamos Ahora mismo Si empezáramos a revisar Desde una perspectiva De lucha anticorrupción En el sector agrícola Probablemente nos encontraba Una sorpresa Ayer yo tuve acá A los azucareros De Tumán Por ejemplo Los trabajadores Ahí tuve una historia Que además tiene Varios redes Vinculadas A lo judicial También Quería Saludar A Fernando Alvarado Desde el consorcio Agroecológico En el sentido de que Tienen determinadas Características Y además son mucho Más cuidadosas Pues con el medio ambiente Y con lo ecológico De repente por ahí Nos puedas comentar algo Claro Nosotros Hemos vivido Hace 40 años Más o menos La La imposición De una agricultura Que no es ecológica Es la agricultura De los agroquímicos Y nosotros Bueno Como Consorcio agroecológico Venimos hace 30 años Tratando de decir Un momentito Por ahí No es el camino correcto Debemos mantener La lógica De la agricultura Respetuosa Del ambiente Y de las personas Porque Un alimento Que está con veneno Ya no es alimento Y las consecuencias Son bastante fuertes Entonces El boom De la Alimentación saludable De los productos Ecológicos Del mundo Es por una razón Mala Porque hay Muertes prematuras Hay enfermedades No transmisibles Que están matando 40 millones de personas Al año Por la mala alimentación Por no hacer ejercicio Por comer comida chatarra Es verdad Entonces Ante eso La reacción es Alimentémonos sanamente Empecemos a Recuperar las técnicas Tradicionales De nuestros agricultores Que usaban Abonos naturales ¿No es cierto? Claro Pero esto Fernando No es una perspectiva Nostálgica De cómo fuimos Y lo que alguna vez hicimos Sino por el hecho concreto De que eso mejora La salud de las personas Y digamos Hace o evita Para poner en términos Más concretos y prácticos Algunas enfermedades Por ejemplo ¿No es cierto? O sea Tiene una consecuencia práctica No es solamente Vamos a recuperar Nuestros antepasados ¿No? Sino porque tiene Un resultado concreto Y también Hay una gran demanda mundial Exactamente Hay un mercado Para eso Perú es una potencia En estos momentos Perú tiene 100 mil productores Ecológicos Que de 2 millones No es poquita Es un montón ¿No? Sí Y exportan 400 millones de dólares Exportamos Como producción Ecológica Exportamos tanto Como los Los grandes Agroexportaciones De spárragos O etcétera ¿No? De acuerdo Entonces Sí hemos hecho De Cepes Para que pueda Darnos más Digamos Como las líneas De trabajo Vamos a tener comunicación En un ratito Entiendo ¿No? Vanessa Con otros integrantes De este grupo Para que nos puedan hablar De su propia experiencia También algunos temas Pero quería yo regresar Un poco al sentido Ya no desde La lógica De plantear un debate público De manera sistemática De un tema tan importante Como este Sino de los temas De preocupación Que ahora están vigentes En el sector Que nos están abordando Claro Límaco hablaba ya De la ley de promoción Esa Da cuenta de varios temas Pero que asuntos dirías Tú Fernando Son centrales Y que Vamos a trabajar En estos programas Siguientes De todas maneras Sí Bueno Hay dos temas Digamos que son De De coyuntura Pero que como tú bien dices Estos temas de coyuntura Revelan que hay un trasfondo Muy grande ¿No? Uno es el de la liquidación Posible de agrobanca Agrobanca Es un tema No Acá Límaco Probablemente Desarrolla un poco el tema ¿No? Porque ha hecho una propuesta Conviagro Sobre esto Una propuesta reciente En relación a Conviagro ¿No? Pero Este La tradición De la intervención Del Estado En la A través del financiamiento Este Revela Cuál es su Es la esencia De sus políticas Que es la atención Básicamente De un sector Que no es el que más Necesita el financiamiento O que tiene otras fuentes De financiamiento ¿No? De hecho Parece ser Que uno de los problemas Que tiene agrobanco Es que En la cartera Orientada A las empresas más grandes Es la que ha causado Básicamente Porque no han Satisfecho Digamos el pago De sus deudas Son las que han puesto En dificultades Agrobanco Es un tema El otro tema Que ya se ha mencionado Acá Es si se prolonga O no Esta ley de fomento ¿No? Esta Esto merecería Pues un análisis Mucho más detenido Porque creo que La ley de fomento Revela con mucha claridad Las grandes opciones En lo que se refiere A políticas agrarias Yo creo que La única política De estado En el país Vinculada A la agricultura En las últimas Dos o tres décadas Es El apoyo A la gran Agroindustria exportadora Esa es la única Política de estado Después no tiene Otra política de estado Lo que tiene Que son Son programas Son proyectos Que están Desarticulados Que digamos Que están orientados A sectores Fragmentados De la agricultura Familiar Pero que no hay Ninguna Lógica Digamos De desarrollo Esto es muy claro Desde el Por lo menos Desde la década de 90 En la cual el estado Decidió Que el sector privado Es el que tiene Que ocuparse Del agro Y que el estado No debería intervenir El hecho de que Agrobanco Quiera ser liquidado No solamente creo que Es por las dificultades Que tiene Agrobanco Yo creo que es porque Hay una profunda Convicción En un pensamiento Neoniberal Que sigue siendo Hegemónico De que simplemente El estado No debe intervenir En la economía Si es clarísimo Es que el negocio Se lo tiene que dejar A nosotros Y que el estado No puede meterse Pero ese tema No vamos a ocupar En otro programa Con más detalle Pero sin duda Ahí hay Para que ustedes sepan Lo que este bloque Les va a ofrecer Y un otro día Yo comentaba sobre ese tema Y leía la república Y decía una cosa Leía el comercio Y decía una distinta Es decir ¿Cuál es la versión Sobre si es bueno o malo Lo que está pasando Con Agrobanco Entonces aquí Lo que vamos a tratar de hacer Es explicarle a la gente Justamente Qué cosa es lo principal Que tenemos que ver Y ante la palabra Al clima Y Fernando Voy a Estamos en la salida Telefónica Ya con Belinda Amore Ella es presidenta De la Federación Regional De Mujeres En Lamas Esto en el marco De un taller Que está desarrollando Fueron Solidaridad Sobre Seguridad Alimentaria Fueron Solidaridad También es parte De este grupo Que tiene esta iniciativa ¿Sí? Estamos en comunicación Telefónica ya Con Belinda Belinda ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarla Muy buenos días También está Janio Sangama ¿No es cierto? Vamos a tratar de comunicar brevemente con ambos Belinda ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarla Buenos días Buenos días Gracias por atendernos Gracias por atendernos Estamos aquí conversando Con colegas de CEPES Estamos con este Dirigente de Conveagro Y también con Fernando Alvarado De El Consorcio Agroecológico Peruano ¿Qué cosa? ¿Están ustedes en medio De un taller Pero de una reunión Hablando sobre la Este Sobre el tema Alimentario La seguridad alimentaria Cuéntenos un poquito ¿Qué tan útil puede ser No solo desarrollar Actividades como esa Sino la posibilidad De tener un espacio De comunicación Donde podamos hablar De esto de manera Más permanente? Sí Nosotras Nosotras como Federación Regional Siempre vemos Lo que Lo que nos está pasando Tanto en el campo Como en la ciudad Pero este Más trabajamos Entre Y trabajamos Entre mujeres Y hombres Y vemos muy bien Que nosotras Como mujeres No tenemos Las mismas oportunidades Porque A veces Este Las mujeres Del campesino Las mujeres del campo Por las compañeras Indígenas Este Estamos con Nos miran Como que si fuéramos Con una mirada Como menor de edad Que no tenemos No tenemos Oportunidad De repente A expresarnos A hablar Lo que nosotras Este Podemos también Este Dar opiniones Las mujeres Campesinas No somos reconocidas En el trabajo Que desarrollamos Más aún Ahora que las mujeres Están a cargo De las chacras Porque los hombres Inigran A las A las ciudades Entonces Nosotras Como mujeres Este Nos quedamos A cargo Tanto De nuestros hijos Nuestras hijas Y somos Este Y viendo La chacra Viendo A los A los que quieran También A nuestras A nuestras Mujeres Campesinas Adultas Mayores Que estamos Este Con ellas Este Conduciendo Las chacras Y entonces Este No nos vemos Desde No nos dan Nuestro sitio Al que a nosotros Nos corresponde En la violencia Familiar También Contra La mujer Este En el campo Más que todo Sufrimos Este Alto índice Del machismo El temor Y tienen Ese temor Los hombres ¿No? Los hombres De perder El control De las Relaciones Entre O del Dominio Hacia nosotras De acuerdo Ahora Ese va a ser Un tema Que vamos A nosotros A abordar Aquí Ahora Básicamente Una presentación De todos Quienes van A participar De este espacio Pero sin duda Seguramente Por lo menos Un programa Dedicaremos A los impactos Diferenciados Entre hombres Y mujeres En el sector Agrícola A raíz De las experiencias Muy directas Y que ustedes Padecen Todos los días Y me parece Muy buena La notación Que usted hace Para traerlo Aquí a esta Conversación En la que Estamos En la radio Y le agradezco Mucho Y vamos a Seguramente En otra En otra Emisión De este espacio Hablar más Sobre este tema No sé si me puede Pasar Rapidito Nomás Con Janio Sangama Que él es Miembro del equipo Técnico De la Federación De Pueblos También Acogir Hacia nosotras Y esperemos Que nos apoyen A seguir Difundiendo Que las mujeres Campesinas Así como Las de la ciudad Somos importantes Y no queremos Ser más Sino igual De acuerdo Entre hombres Y mujeres Exactamente De eso se trata Muchísimas gracias A Belinda Por haber Haber recibido Esta mañana Es un tema Sin duda Importante Que vamos a abordar Aquí de todas maneras Janio Sangama Es miembro del equipo Técnico De la Federación De Pueblos Indígenas Quechos Que está comunicado Con nosotros Vía telefónica Ya Para una breve Participación Dándonos Dándonos a conocer Tal vez Cuáles son Sus principales Preocupaciones Hoy mismo Que le gustaría Podamos desarrollar Aquí en el programa Más adelante Janio Que tal Muy buenos días Que tal Muy buenos días Estimado Gracias por este Espacio De repente Pequeño Si Tenemos dos Cosas Yo soy parte Del movimiento indígena De la región San Martín Parte de la Problemática Viendo lo que es La política Nacional Que bueno Que se puede tocar Este tema Nosotros tenemos Por ejemplo Un tema Acá Que estamos Siendo Cuidados De muchos Derechos En el caso De la seguridad Jurídica De nuestros Territorios En el caso Por ejemplo En San Martín Tenemos una área De conservación Corriere Escalina Que a Oscuras Acaballazos Se aprueba Un plazo Sin haber hecho La consulta Previa De los pueblos Que ahora Existe Este derecho De los pueblos Que un inicio Se empezaba Pero Ahora Sabemos No Salió Todavía Publicado Esa es la pregunta ¿Por qué? Y nosotros Estamos ahorita Viendo Los pasos Que hacer Para este tema Este es un tema Fundamental Porque inclusive Tiene dos Sentencias Del Tribunal Constitucional Y donde El actual Primer ministro Tuvo En su primer Momento Una participación Muy importante Pero sin embargo Lamentablemente Se está deshaciendo Eso que quedaba Ahí como mandato Que era hacer La consulta A las comunidades De que cosa Iba a pasar Más adelante Ese es un tema También que por supuesto Vamos a desarrollar Aquí Y le quiero agradecer A Janio Por su participación Muy puntual Porque esta Básicamente presentación Ya en otro programa Seguramente vamos a hablar Más de ese tema Tengo que ir terminando La mitad del tiempo Nos gana Clímaco Y a Fernando Alvarado Les quiero dar Bremente la participación ¿Qué otros temas más Vamos a hablar Aquí de todas maneras? Mira para hoy Para el sector Productivo De ese Conveagro Y de nuestras Organizaciones nacionales Tenemos una Honda preocupación En el tema De agrobanco Ya hemos visto Que hay una Clara Posición De parte del Ministerio de Economía Y Finanzas En querer liquidar El agrobanco Y nosotros Estamos Generando una Propuesta Técnica En la cual Estamos mostrando Que El banco Tiene problemas Ciertamente Pero no por los Pequeños productores Esto se generó Exclusivamente Por el crédito Muy grande Que se le hizo A los grandes Latifundistas Que se les prestó Imagina que El 50% De la deuda De agrobanco Hoy día La ha generado El 1% De personas Por no decir Sinvergüenzas Que quieren Quedarse con el dinero Y allí Entrará El estudio Y el análisis Que ha pedido Conveagro Que se le haga Todas las gestiones Porque necesitamos Cuentas claras No queremos borrón Y cuenta nueva Y reconocemos La necesidad Desde los pequeños Productores rurales Del Perú De que exista Como rol del Estado Una banca De fomento Y desarrollo Como es En el mundo entero No estamos pidiendo Excepciones No estamos pidiendo Regalos No queremos Dádivas No necesitamos Un Estado Que genere Ese tipo de acciones No es lo que precisan Hoy los productores Finalmente Hacer una invocación A las fuerzas políticas A nuestros congresistas A que por favor Tomemos con seriedad Este tema Al mismo Estado Al presidente Como le hemos hecho El llamado De acuerdo Vamos a demostrar Yo me comprometo A que Antes de llegar A la otra sección Que es de aquí En 15 días La próxima semana Podamos invitar A que le vamos Para que podamos Desarrollar este tema También Porque es muy importante Que podamos decir más Lo que nos da Una pequeña presentación Podemos conversar Fernando Para terminar brevemente Digo Este es un anticipo Lo que va a venir Estamos comenzando Fernando Tenemos que terminar Otros temas Que son importantes Uno es La alimentación saludable Sabemos que El 71% De las muertes Es por mala alimentación Más que las guerras Si pues Nos preocupamos Por las guerras Pero más muertes Es por mala alimentación Otro sistema Es los transgénicos Que justamente Sabemos que El 86% De los transgénicos Tienen glifosato Cancerígeno Y eso es lo que Estamos consumiendo Y no se quiere etiquetar Los transgénicos En Perú Para que la gente No sepa Que está comiendo cáncer Si pues Y el otro sistema Es el SGP El sistema de garantía Participativo Tenemos una certificación Que es cara Para los productores Que exportan Para el mercado local Tenemos un sistema De garantía participativo Bastante más económico Y social Pero el gobierno No lo quiere Formalizar Hace 10 años Que estamos De acuerdo Vamos a hablar de eso Fernando Ya tenemos con eso Para hablar de aquí Hasta febrero El próximo año Por lo menos Toda la semana Muchísimas gracias Fernando Muchas gracias Esto comienza Esta sección Viene cada 15 días Acá Pero yo me comprometí Que hay temas Que no esperan 15 días Y si hay algunos temas Que no hay que hablar Tengan toda la libertad De venirse aquí Por supuesto A conversar con nosotros Muchísimas gracias Felicitaciones Tengo que ir a una pausa De eso en un instante Tengo que ir a una pausa Número La vida Consumiendo La vida Biodiversidad Nativa Compromiso Familiar Alimentos Sano Y seguro Para jugar, cultivando la vida para tu bienestar Alimento sano y seguro Para jugar, cultivando la vida para tu bienestar